Comenzamos esta organización armando este shelf que lo compramos en la tienda de Menards. Realmente me gustó muchísimo. Nos dio un poco de dolor de cabeza al armarlo porque tratábamos de poner las piezas y unas se caían y otras no. Y bueno, fue un poco difícil, pero lo logramos al final. Este es un shelf que tiene pues sus bases de como de, no es madera, pero es un material parecido. Está bueno, está resistente. El shelf no tambalea, así que me sirve muchísimo para poder organizar mi cuartito donde tengo las cosas de los cupones. Y bueno, aquí vamos a terminar de organizar todo lo que viene siendo este shampoo, pasta dental, todo eso. Así que bueno, vamos a terminar de armarlo. Empecé colocando todas las cosas que son como un poco más pesadas en los estantes de la parte de abajo. Como pueden ver, es súper fácil hacerse de cosas, más que todo cuando uno es cuponera. Si tú no me sigues en mi canal de cupones, te invito a que te suscribas. Me encuentras como Cupones Gratis. Lamentablemente los cupones no se pueden hacer en todos los países del mundo como aquí en los Estados Unidos. Pero si realmente es algo muy bonito, aprender a cuponear. Aquí lo que estoy haciendo es poniendo todos los suavizantes. Hay de diferentes marcas. Tengo pues Downy, Snuggle, Suavitel. Y trato de organizarlos como desde el más, como que en la parte de atrás coloco los más nuevos. Y en la parte de enfrente coloco los que pues están ya un poquito comprados pues hace algún tiempo. Así que pues ahí está. Vamos a seguir arreglando esta parte de aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, por aquí decidí seguir organizando lo que es una línea de detergentes. Y al lado de los suavizantes puse todo lo que vienen siendo detergentes en líquido y también los detergentes de bolitas. Aquí tengo algunos Thai, tengo algunos Gain y de igual manera lo que hago es organizarlos utilizarlos de como los más nuevos en la parte de atrás y los otros en la parte de adelante. Y así voy utilizando y voy moviendo cada uno de los artículos para la parte de enfrente. En la parte superior decidí poner shampoo. Aquí tengo es lo que más se cuponea, es lo que más se hacen cupones. Y lo más fácil de comprar pues es comúnmente salen a centavos o gratis. Entonces sí tengo bastante de esto. En la parte de acá pueden ustedes ver, este es otro sitio en la parte donde guardo todas las cosas de mis cupones. Y aquí en esta, en este shelf que es de plástico que también lo compré en Menards, creo que costó como 19 dólares. Empecé a organizar todo lo que viene siendo entre comillas un pantry, que pues son cosas todo de comida. Aquí tengo café, tengo cereales. Entonces trato de ordenarlo como lejos o separado de los detergentes y todo eso, porque ustedes saben esto es comida. Entonces sí, lo trato de mantener en las cajas. Algunas de estas cosas las tengo en mi cocina. Obviamente las retiro de las cajas, pero aquí en la parte de abajo para que se conserve un poco mejor la comida, no me gusta sacar todo lo que viene siendo pues el café. Todo eso de las cajitas, ahí lo mantengo. Y bueno, vamos a seguir organizando lo que viene siendo este sitio de aquí de la comida. ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí tengo cosas de Navidad. Todo eso de ahí que ustedes ven ahí es de Navidad. Todo. Hay algunas cosas que pues bueno, cuando ya sea Navidad voy a sacar ahorita. No quiero sacar nada porque ya tengo todo un desorden por aquí. Entonces ya no voy a sacar nada de eso de Navidad. Voy a poner un... Aquí va a ir papel higiénico y acá va a ir un shelf. Y aquí voy a ir poniendo cositas. Todas esas cosas de ahí son todas las que utilizo para adornar, decorar, todo eso. Y bueno, tengo varias cosas aquí. Así que bueno, cuando ya sea Navidad voy a arreglar las cosas navideñas. Y lo que no utilizo se va a good way. Así que bueno, vamos a empezar a pasar el papel higiénico a esta área de aquí. ¡Suscríbete al canal! Les voy a dar un pequeño tour. Ahí tengo mis cosas, algunos jabones, algunas cosas de los cones, por ahí hay más cosas. Ahí están unas cosas que voy a dar de regalos. Este, iba a botar esos papeles de ahí, pero dije, tal vez los ocupe en Navidad. Si no los ocupo en esta Navidad, los voy a botar o donar a Will Will, no sé. Bueno, por ahí hay papeles, documentos, cosas de Navidad. Por aquí tengo más cosas de Navidad, mochilas, todo eso. El papel higiénico y bueno, las máquinas estas. Y por acá tengo todo lo que es de comida, agua, cereales, todo. Todo, 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 todo eso lo tengo por aquí. Así que pues sí, mis chicas. Hemos terminado de arreglar. Y básicamente todo esto que ustedes ven aquí abajo es mi área de cupones. Ahí está la cafetera, todavía no la he subido. Ya la vamos a utilizar. Muy pronto la vamos a utilizar, entonces ya la voy a subir. Y voy ya a dejar la otra que tengo pues también por ahí. Y sí, así terminó. Voy a seguir lavando ropa, arreglando cosas. Y pues nada, a darle por aquí también a la limpiada. Tengo aquí café y tengo que ir acumulando más cafecito porque lo voy a necesitar. Y también necesito tener bastante agua, gaseosas. Y bueno, luego van a saber por qué. Y este, ahí están todas las proteínas que ocupamos. Tenemos todo eso de proteínas que casi siempre lo tratamos de mantener. Pues lo compramos cuando están en especial. Por eso ven así porque estas cosas son bien costosas. Entonces pues sí, muertan chicas. Me voy a bañar y voy a dormir porque mañana me toca a un día muy largo. Mañana empieza la cuponeada. Entonces pues sí, ahí vamos. Así que bueno, por aquí me despido. Que tengan un bonito día. Si por ahí me están viendo y pues nada. Este, que tengan un excelente día. Y nos vemos en mi próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video